¡Hola! Saludos a todos, yo soy Karla del blog Wiser Girls y si no me conoces me puedes buscar a través de todas mis redes sociales al final de este video y no olvides suscribirte a mi canal. Para los que están comenzando a seguirme, estoy haciendo el blog más boricua 2016. Es una serie de videos navideños un poco diferente, pero con diferentes temas. Así que en el día de hoy nuestro blog más navideño, si ella me deja, es sobre nuestra primera navidad juntos en familia. Junto a mí está mi esposo y mi chiquilina Diana Carolina. ¡Di hola! Y Diana Carolina y estamos muy contentos de pasar nuestra primera navidad juntos en familia. Nosotros este año estamos celebrando nuestra primera navidad, pero más importante, estamos celebrando también la primera navidad de nuestra niña, que este año ya está con nosotros. El año pasado estaba la barriguita de su mamá, este año felizmente está con nosotros para celebrar junto a nosotros nuestra primera navidad como padres. Así mismo es. Y también estamos súper contentos porque nuestra primera navidad, en nuestro primer hogar, en nuestra casita, los que me siguen a través del blog saben que ya desde febrero o marzo, nosotros tuvimos la bendición de nuestra nueva casa, nuestro nuevo hogar y estamos muy contentos por estas dos bendiciones. Así que yo les invito a que nos sigan juntos a través de las redes sociales, a través del blog y a través de YouTube para que puedan ver cómo nosotros pasamos nuestra primera navidad juntos en familia. Así que como este blog más es cortito, les invito a que también sigan viendo los demás videos que voy a estar subiendo a lo largo del mes de diciembre y de enero y que pasen todos una feliz navidad. ¡Bye! Y adiós, Ayana, Bye! ¿No? Sí, sí, sí. Bye.